Tener un lugar en esa zona a donde está lejos de muchas cosas fue más que beneficioso para la comunidad y para poder tener más acercamiento a la gente y que se apropie de lo que es de ellos. De tener un SIC representa en esa zona que estamos a 50 kilómetros de La Paz con caminos de tierra que donde llueve no se puede salir y bueno, eso fue estupendo. Una comunidad tranquila. ¿Muchos chicos, muchas mamás jóvenes? Sí, muchas mamás jóvenes, muchos chicos donde con muchas necesidades. O sea que la ilusión de la ayuda en hacer bien. ¿Les gustó la propuesta? Me encantó. Muy buena la propuesta porque eso va a llevar un poco de luz también para la gente y cubrir ciertas expectativas que uno tiene en cuanto a las necesidades. Vos que conocés tu territorio y que tenés tu diagnóstico, tu conclusión del día a día, vos hablabas de muchas necesidades. Si tuvieras que definir ese ABC de lo que necesitan, ¿qué sería? Bueno, en primer lugar sería ayuda en cuanto a calzados y cosas que a la gente le falta en la casa como renovar un colchón, a veces, aunque parezca doloroso decirlo, que a la gente le falta en cuanto a calzados. Porque bueno, tiene una particularidad esa zona porque son madres solteras que por cuestiones de la vida misma han quedado con hijos con cinco, seis, siete o más. Y el lugar, digamos, no tiene salida laboral la mujer, más de cuidar a sus hijos o hacer una huertita o llevar a los chicos a la escuela. Bueno, y eso le inhibe de montones de cosas, de poder tener o poder brindarles a sus hijos, ¿no? Y otra que hemos estado notando en estos últimos tiempos es, digamos, la falta de comida. Se ha venido notando mucho la falta de alimento a los chicos, preferentemente de noche.